No señor, lo logré, lo logró, lo logré Mate mal Diga sí hijo Es siempre y no mames Nos vamos a entender muy bien ¿Qué pasó? Así, muerde el cebo ¿Cómo es posible que no me quiera? Hay destinos peores que la muerte Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Qué agradable sujeto ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ah, mi lente de contacto, aquí está Yo por ahí no paso Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Nadie se ha preocupado tanto por mí ¿Dónde está mi super traje? Acércate viejo, acércate ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Quieres mi respeto, Stark? ¿Para qué o qué? Mi mente es superior a la de los demás Fuimos tipados ¿Estáis subiendo gomas, Puma? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Yo qué chingados he pintado o qué? Diablos, señorita ¿Acaso no lo viste venir? ¿No saben cuánto he sacrificado? Ah, caray Eso sí me interesa Hiciste lo correcto, Bob La decepción La traición, amigo No enfienses en mí Ni tú sin mí No vamos, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Oye, ¿verdad? ¿Estás demente? Al fin te atrapé, esponja ¿Quién? ¿Yo? Un precio razonable Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Yo te conozco Eso no me lo esperaba Sustos, que dangusto Me ofrecí mi amistad Me escupiste la cara Hice casi todo tu trabajo ¿Eh? ¿Y así? ¿Y así me lo agradeces? ¡Demonios, Bob! ¡Eres realmente un genio! Ahora sí viene lo chido Esta cosa es real, hijo Es hechísimo El macho ¡Corre, perra! ¡Corre! Yo lo sé Tú dime Esos bastardos me mintieron ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Matemáticos, hijo! Eso sí es de gánsters De gánsters Algo anda mal Podría ser el fin del hombre araña ¡Ya nos exhibiste! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Tengo miedo! ¡Me comió una salchifafa! ¡Mío! ¡Sero es mío! Esta canavera significa ¡Delibro! ¡Delibro! ¡Eres tu amante bandido! ¡Bandido! El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, 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 mío ¡Ay, pero qué idiota! ¡What! ¡What the fuck! ¡Señora, hijo! ¡Está leyendo la Biblia! Si tuvieras, si tuvieras La juventud está preparadísima ¡Ajá! ¡Qué idiota! ¡Eh, mire! ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien!